¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a Yalom Amia, el programa que Amia y la Televisión Pública Argentina producen para compartir con todos ustedes la cultura y los valores de la comunidad judía. Tenemos un programa muy pero muy interesante, ya en algunas horas comienza Janucca, así que el programa de hoy de Yalom Amia va a estar dedicado a reflexionar y aprender todo sobre Janucca. Rápidamente quiero saludar a todo el equipo de Yalom Amia, ¿cómo están? Buen día chicos, ¿cómo estás Ari? Buen día. Hola Brenda, buen día, buen día a todo el equipo, buen día a todos. Hoy empieza la noche la fiesta de Janucca, Janucca de acuerdo al origen, la pronunciación, de qué trata, qué mensajes trae y además una sorpresa, un recorrido artístico relacionado con la fiesta en minutos. Me encanta, con sorpresa entonces Ari, vamos a estar atentos. ¿Cómo estás Nati? Buen día. Muy buenos días, muy buenos días, lo artístico era lo mío, no, a mí también la fiesta, todo era mío, era mi terreno. Es verdad, es verdad. Pero para hoy una nota muy interesante, también una distinción al director de cultura de Amia, así que en minutos nada más vamos a estar compartiendo una ceremonia muy importante y también emocionante. Bueno, vamos a estar entonces muy atentos Nati a tu nota, ¿cómo estás Kevin? Buen día. Muy buenos días Brenda, muy buenos días a todos en casa, qué lindo estar comenzando diciembre, último mes, bueno una semana muy especial porque comienza Janucca, ¿no? Y hoy en mi caso les traigo dos notas imperdibles, la primera estuve en la jornada Valor, ¿qué tiene que ver Valor con Amia? Se estarán preguntando, bueno, en un ratito les voy a contar todo sobre esa jornada y también estuve hace unos días presente en Amia porque se llevó a cabo el acto en homenaje a los desaparecidos judíos en la última dictadura militar, un acto fuerte y conmovedor al mismo tiempo. Muy importante, vamos a conocer todos los detalles en minutos, pero como les adelantábamos vamos a estar hablando a lo largo del programa de hoy sobre Janucca que comienza en muy poquitas horas nada más. Y por eso tenemos invitados muy especiales. En primer lugar le doy la bienvenida y le agradezco al Rabino Isaac Rubén Yacar de la comunidad Yaretsión de Flores. ¿Cómo le va? Buen día Rabino, gracias. Buenos días, encantado, es un gusto estar con ustedes y gracias por invitarnos al programa. El gusto es nuestro. Y también está con nosotros Agustín Spahr que es el presidente de Amia. ¿Qué tal Agustín? Buen día. Hola, ¿cómo están? Ya voy a todo, buena semana a todos. Bueno, y Agustín que venís de un viaje muy extenso y muy importante, que vamos a estar hablando sobre las agendas cargadísimas y todo lo que trajiste de este viaje. Pero si me dejas en primer lugar preguntarle al Rabino y empezar por lo más simple, ¿qué es Janucca, Rabino? Janucca es la reinauguración del Betamigdash, el Betamigdash, la casa nuestra sagrada, donde los griegos no nos dejaron el cumplimiento de la Torah dentro de nuestra casa. Y una de las cosas sagradas que hay en el templo es la menorá, el candelabro, donde se encendía todos los días. Y en ese momento buscaron y no encontraron un aceite puro. Al encontrar lo mínimo de puro, con eso encendieron. Pero duraba para un solo día y el milagro que duró ocho días. Por eso esta noche nosotros comenzamos con el Janucca, con el encendido. Hace ya 2.200 años que venimos encendiendo. Y así va a durar para toda la vida del pueblo de Israel eternamente. La fiesta de las luminarias. Luminarias. Ya en muy poquitas horas nada más comenzamos. Y Agustín, decíamos, terminó la decimoprimera cena anual de AMIA con un balance muy positivo. Y automáticamente creo que de ahí te fuiste corriendo al aeropuerto para emprender un viaje productivo, ¿no? Muy productivo. Pasé por acá antes. Sí, es verdad. Nos fuimos al aeropuerto, volamos directamente a Israel, donde tuvimos una agenda súper cargada, muy importante, apuntando a buscar cooperación, ayuda de parte del Estado de Israel para mejorar las escuelas judías de nuestra red, las escuelas judías de la Argentina. Tuvimos reuniones de muy alto nivel, ya vamos a ir contando más adelante. Y también tuvimos la oportunidad de visitar a varios de los grandes rabinos, grandes hombres santos que hay en la tierra de Israel, que nos dieron inspiración y bendiciones para que podamos llevar adelante nuestra tarea. Bueno, Israel, como vos decías, con el objetivo y como venimos además hablando a lo largo de todo este año aquí en Yalomamia, la educación en primer lugar, en lugar central, ¿no? Así es. El lugar que pone AMIA, también estuviste por Francia, en París, en Portugal. La verdad que venís con muchísimas novedades, así que se quedan un ratito, ¿no? Vamos a seguir charlando. Bueno, y ustedes si me acompañan, vamos a saludar a Nelson, que ya está ubicado y preparado en la cocina. A ver, Nelson, ¿con qué nos vas a sorprender esta mañana? ¿Cómo estás? Buen día. Boker, todo, Brenda, Yalom a todos los amigos en casa. Bueno, estamos en Hanukkah y también Hanukkah, que es una de las fiestas más importantes del calendario hebreo. También es la fiesta del aceite, como comentó recién el rabino, el milagro del aceite. Entonces comemos alimentos pasados por aceite o fritos. Los latques de papa son tradicionales para Hanukkah. Y también está sufganiot, que en español serían berlinesas. Es una preparación típica y tradicional de Hanukkah. Mirá, súper coloridas además te salieron. Están decoradas. Voy a hacer la versión más sencilla y esta es la versión un poco más pintoresca. Ya tengo la masa levando y voy a hacer todo acá desde cero, ¿sí? ¿Vamos a freír todo? Voy a freír la sufganiot y les voy a poner que lo tradicional es azúcar impalpable. Pero hoy en día vienen cubiertas con chocolate, con merengue, las decoran con colorido, para que sean más atractivas para los niños también, porque Hanukkah es una fiesta de los niños. Sí. Acostumbramos a darles regalitos. Y bueno, ahora voy a hacer y van a aprender todos. Y todos ya esta noche, mañana, podemos empezar a preparar sufganiot para toda la familia. Bueno, en un ratito entonces la receta de Nelson. Y en un ratito seguimos hablando y reflexionando sobre Hanukkah y todas las notas que recién les estuvimos presentando. Hacemos una pausa muy breve y ya seguimos con más Yalomamiá. Hacemos una pausa muy breve y ya seguimos con más Yalomamiá. Hacemos una pausa muy breve y ya seguimos con más Yalomamiá. Esta mañana de domingo, muy poquitas horas, comienza Hanukkah. Y por eso estamos reflexionando y conociendo todos los detalles sobre esta fiesta tan particular, asociada con un milagro, ¿no, Rav? ¿Por qué hablamos del milagro de Hanukkah? Como dijimos recién, Hanukkah es el milagro del encendido de las velas. Quiero concentrarme un poquito con qué es la palabra Hanukkah. La palabra Hanukkah es descansaron el día 25, porque se divide la palabra en dos. Hanú, la palabra Hanayá. Hanayá es descanso. Hanukkah es el día 25. ¿Qué día cae hoy a la noche? Es día 25 del calendario hebreo. Entonces, también Hanukkah significa reinauguración. Se reinauguró nuevamente el servicio dentro del Betamidash. Es muy interesante en la Torah cómo está escrito. La palabra 25, comenzando del Sefer del Berejí, del principio, la palabra 25 es la palabra Or, luz. ¿Y en qué versículo? En el versículo 3. ¿Qué quiere decir? Estamos en el mes 3 del calendario hebreo. Y la palabra 25, hoy a la noche, día 25. No son las cosas casuales ni pasan las cosas por casualidad. Todo tiene algo, un porqué, que viene desde un principio, que Dios había fijado esta fecha donde nosotros íbamos a aprender este milagro. Y el milagro es el pueblo de Israel, la existencia del pueblo y el seguir con esto, el seguir difundiendo, porque Hanukkah es difundir. Como yo digo, ustedes hacen Shalom Amia todos los domingos. Todos los domingos es Hanukkah porque ustedes difunden. Difunden la Torah, difunden el judaísmo, la tradición, el legajo de nuestros ancestros para que el mundo entienda, para que entienda nuestra comunidad y toda la comunidad de la Argentina que sepa qué es el judaísmo y por qué hacemos nosotros las cosas. Bueno, y esta tarde o noche encendemos la primera de las ocho velas, ¿no?, que tiene la Hanukkah. ¿Por qué ocho? Ocho porque justamente fue el milagro ocho días. Era que ellos necesitaban aceite puro. Para buscar el aceite puro era un viaje de tres días de ida y tres días de vuelta hasta poder llegar y tenerlo nuevamente. Entonces ellos aprendieron. Y la enseñanza es que sabían que no iba a poder durar ocho días, pero no dijeron, no importa hasta dónde lleguemos, sino hacemos lo que hoy podemos nosotros hacer. Y esto es, todo Hanukkah también es de jinuj, de enseñanza. Todas las, nos enseña muchas cosas. Y la enseñanza principal es que no hay que decir hasta dónde yo voy a llegar al máximo, hago lo que yo puedo. Y después Dios termina de ayudándonos en todas las cosas. Bueno, y recién estábamos con Nelson que nos decía, bueno, es costumbre comer cosas pasadas en aceite. ¿Qué otras costumbres están asociadas con Hanukkah? Hanukkah, una de las costumbres muy lindas es jugar a la pirinola. ¿Cómo se juega? A ver. Es muy simple. Vamos a darle a Agustín que lo haga. ¿Qué sale? A ver qué sale. Tiene cuatro lados, cada uno tiene un significado. Vamos a ver qué me sale. Raúl va a decir. Salió la G, dice Nesgadol, Ayayam. Un gran milagro, Ay, Ay. Ahí salió Ay. Agustín siempre está con el Ay, con las cosas lindas. Pero hay algo muy interesante, que la pirinola, ¿y por qué se juega con la pirinola? Porque cuando los griegos querían destruir al pueblo de Israel, venían los chicos que no estudian, los chicos hacían que no estaban estudiando, jugaban a la pirinola. Entonces se sigue con esto. Aparte, la pirinola se agarra desde arriba. ¿Qué significa agarrar desde arriba? Dios nos dirige, Dios nos da los milagros. Nosotros estamos acá abajo. Pero Él es el que está dirigiendo las cosas desde ahí arriba, donde nos da vuelta. Somos marionetas muchas de las cosas que Dios quiere en este mundo. Por eso se agarra desde ahí arriba. Por eso. ¿Y cómo es? ¿Se enciende esta noche una sola vela? Esta noche se enciende una sola vela, más el YEMO. YEMO significa el servidor, donde todas las noches se enciende. ¿Por qué? Es tan puro esto, que no se puede tener uso de esta luz. Entonces, al encender, yo no puedo ni siquiera mirar la aguja del reloj. Entonces, prendo otra más para usar la otra luz, no usar esta luz. Entonces, hoy se enciende una, mañana dos, el otro día tres, y así sucesivamente hasta el día ocho. Y en el Talmud hay una discusión entre dos grandes rabinos, ¿cómo hay que encender? Uno dice el primer día uno, el segundo día dos, el segundo día tres, ¿cómo hacemos hoy? Otro dice no, al revés. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Y eso por qué? ¿Y cómo quedó? Porque cada uno lo ve desde un ángulo diferente. Pero, ¿cómo quedó la aproximación? Uno, dos, tres, cuatro, en escala ascendiente. Que la vida de la persona no es ir para abajo, sino al contrario. Subí, subí. Moshif veolej, aumentá, aumentá en la vida. Todo es aumentar, todo es crecer la vida. Y eso es educación. Si estamos hablando de la educación, la educación es crecer. Por eso quedó la alajá como Betilel, que dice crecer en la vida y crecer. Tener más luz. Más luz y saber hacia dónde uno se dirige. Súper interesante, Rabino. Agustín, ¿tenés preparada la januquiá? Sí. ¿Sí? Sí, creo que sí. Tenés que chequear. Sí. En casa siempre tenemos una que encendemos con aceite y otra que encendemos con velitas. Porque cuando empezamos a cumplir en mi casa, usábamos velitas. Después nos enteramos que era un poco más... Preferible con aceite. Preferible hacerlo con aceite. Pero como teníamos ya la costumbre con los chicos de prender con velitas, seguimos teniendo una januquiá con velitas y otra con aceite. Y como ya son unos cuantos los chicos grandes que tenemos, entonces hay varias para encender y cada uno puede cumplir con la mitzvah. Las encendemos y después cantamos, hacemos algunos recitados y canciones alusivas y bendiciones posterior al recitado. La ponemos siempre delante de la ventana porque es muy importante expandir el milagro que se vea desde la calle. Muchas de las tradiciones judías son puertas adentro. Esta es de la ventana hacia afuera para que ilumine sobre toda la sociedad la luz de Janucá. Es verdad, hay muchos que tienen aceite y muchos que tienen con velitas, pero bueno, es linda la costumbre de conservar. Con aceite hay que tener la prevención de tener las mechas y tener el portamecha y todo el dispositivo. Y los vasitos para colocar el aceite y la mecha y aceite puro de oliva. Todo está preparado. Hay que preparar todo. Bueno, Agustín, te estábamos hablando cuando comenzamos el programa, una agenda muy cargada con tu viaje en Israel en primer lugar. Después estuviste en Francia, en París, con muchísimas novedades. También por Portugal. Bueno, la educación y AMIA como eje central. Sí, como eje central. Porque es fundamental para la continuidad de la comunidad judía, para la continuidad del pueblo judío, la educación en la tradición judía. Es imposible mantener el judaísmo si los niños no se educan dentro de las tradiciones, de los valores, de las enseñanzas de la Torah y de la tradición judía. De acuerdo a cada comunidad, con su tradición. La comunidad del Rabe es una comunidad muy importante. Sefaradí, del barrio de Flores. Hay otras comunidades de Ashkenazim. Tenemos, gracias a Dios, en Argentina un abanico de comunidades con distintos grados de observancia religiosa, distintas tradiciones. Y todas son muy importantes. Todas las escuelas son muy importantes para nosotros. Porque todas transmiten a su modo y a su manera la tradición judía. Y fuimos a buscar en Israel justamente apoyo para toda la red escolar judía, que está compuesta por 39 escuelas. Ya en el programa hemos hablado varias veces, han venido a visitarnos varios integrantes de nuestro sistema educativo. Y justamente Israel es un país muy avanzado en materia educativa. Es una de las potencias mundiales en materia de educación. Y el verdadero secreto detrás de lo que se llama el milagro de Israel es, en parte, el trabajo que hizo el pueblo judío en Israel en favor de la educación. Entonces, fuimos ya varias veces y esta vez con reuniones muy importantes. Estuvimos con el jefe del partido, de la coalición mayoritaria. Israel es un sistema parlamentario donde para sostener el gobierno hace falta tener la mitad más uno, al menos, de los miembros del parlamento. Son 120 parlamentarios y la coalición, después de unas crisis que tuvo en las últimas semanas, se está sosteniendo con 61, exactamente la mitad más uno. Y el Roche-Cualitzia, como se llama, el jefe de la coalición, es el diputado Udi Amsalem. Muy importante, muy cercano al primer ministro Netanyahu. Tuvimos varias reuniones con él, ahí se pueden ver las imágenes. Construimos una relación de mucha confianza, de un gran diálogo. Nos está ayudando un montón para lograr consenso. No es común en Israel aportar dinero y recursos para comunidades de la diáspora, pero hoy hay una conciencia de que eso es muy importante para la continuidad judía fuera del país. También tuvimos reuniones con el presidente de la Comisión de Educación, que es el diputado Jacob Mergui. Y ahí también se pueden ver algunas imágenes con él. Es un hombre religioso, también forma parte de la coalición mayoritaria. Y hizo varias reuniones de comisión para hablar de la situación, particularmente de crisis económica, que muchas veces ocurre, está sucediendo en escuelas de nuestra comunidad, porque hay muchas familias que por la situación del país tienen complicaciones para pagar la cuota o para pagarla completa. Hay muchos chicos becados, hay muchos maestros que no cobran lo que deberían. Y eso depende de que financieramente podamos sostener nuestro sistema educativo con más recursos y que también tengamos más recursos pedagógicos y más elementos de sistemas modernos para llegar a los chicos con todos los elementos que hoy existen. También tuvimos una reunión muy productiva con el diputado Yelín. También allí aparece una foto, ahí lo apoyamos, la acción que le está haciendo. Él es del sur de Israel, es argentino originariamente. Emigró a Israel en la década del 70, durante los años bravos de la dictadura militar en Argentina. Hoy es un miembro importante del Parlamento israelí, laico, también apoya a la coalición gobernante. Y es muy activo en el sur de Israel, donde hubo tremendos episodios de quemas de campos por el terrorismo que viene de Hamas, de la Franja de Gaza. Y ahí acompañamos las acciones que está realizando de divulgación en el mundo entero en contra de este fenómeno tremendo de los barriletes y los globos incendiarios, que es lo menos que tiran desde el otro lado, para prender fuego campos y viñedos y plantaciones de árboles que con un enorme esfuerzo se hicieron en terrenos muy áridos. También estuvimos con él y también ofreció su apoyo. Y bueno, hay que construir un apoyo mayoritario, porque es un sistema parlamentario muy democrático, muy abierto, en donde, por cierto, el contribuyente israelí pregunta, bueno, ¿por qué los impuestos nuestros tienen que ir para apoyar escuelas en la Argentina? No hay comunidad en la Argentina, no hay nadie que ayude allá. Pero bueno, creo que esa conciencia de que lamentablemente no estamos en condiciones de poder apoyar como nos gustaría a nuestras escuelas y a nuestros maestros, y viene muy bien la ayuda que podamos recibir. Y bueno, en eso estamos, seguimos trabajando. Nos fue bien, pero todavía hay que seguir un poquito más para que con el acompañamiento de FEJA, la Federación de Escuelas Judías de la Argentina, y aparece también en la foto Diego Emilio Salén, presidente de la Escuela Yishurún, que nos acompañó en el viaje, podamos todos juntos, con todo el sistema educativo, hacer un aporte sustantivo, dar un gran impulso a la educación judía en la Argentina. Y aparte que sea de calidad la educación, ¿no? De calidad, de excelencia, y que no haya un solo niño judío que pueda o no abonar una matrícula que quede fuera de nuestro sistema. Calculamos que tenemos casi el 60% de los niños judíos fuera del sistema educativo de las escuelas judías. Y nuestra ambición es que todo niño judío tenga realmente un derecho de nacimiento, a poder asistir a una escuela judía, y que aquellos que pueden pagar una educación privada en otras instituciones, quieran venir a las instituciones de la comunidad judía, porque podamos demostrar y probar que son las mejores. Seguimos hablando en un ratito de lo que fue el resto del viaje en Francia, y también en Portugal. Seguimos hablando de Hanukkah, si se quedan con nosotros. Y hacías mención, Agustín, sobre los años 70, y lo que pasaba en nuestro país en la última dictadura militar. Y estuvimos con Kevin en un acto muy importante que tuvo lugar en AMIA. Un acto muy emotivo, muy fuerte, conmovedor, como decía al principio. Se llevó a cabo en AMIA homenajeando a las víctimas desaparecidas en la última dictadura militar. Lo organizó AMIA y también la agrupación que nuclea a todos los familiares desaparecidos en la dictadura. Estuvo León Gieco, un artista que está muy comprometido siempre con lo que es la memoria y con recordar el pasado. Se le dio una distinción a él muy lindo ese momento. Y bueno, en AMIA siempre nos recordamos lo que pasa en el pasado para que nunca más vuelva a ocurrir. Un homenaje entonces a los desaparecidos judíos de la última dictadura militar de nuestro país. Siento que estoy recibiendo una honra que en realidad, proviene de cuánto nos iluminan, cuánto nos fortalecen, cuánto nos inspiran a todos nosotros los testimonios de vida de los familiares desaparecidos. Los padres, las madres, los hermanos, los hijos que han sostenido el recuerdo, que han luchado en situaciones inimaginables contra un aparato estatal terrorífico y después contra el olvido, contra el ninguneo, contra las dificultades burocráticas. Y estoy absolutamente convencido que AMIA hace su pequeña contribución con el proyecto de Duyot y con las otras acciones del Bada Hinuch para poner un fundamento de luz a partir del conocimiento de lo que pasó para que todos juntos, como dice la nueva consigna de AMIA, podamos reparar el mundo. Este cuadro es para nosotros de un simbolismo muy importante. Tenemos un hijo desaparecido a los 21 años y entonces el cuadro simboliza una madre con el vientre vacío que está levantando los brazos y mientras levanta los brazos aparecen cinco brazos más, que es el símbolo de una menorá, el candelabro de siete velas. Y eso es lo que simboliza este homenaje que hizo mi señora. Ellos están a los desaparecidos judíos, que eran cerca de dos mil. Desde el año 2004 se está haciendo el acto de homenaje a los desaparecidos judíos en Argentina. Desde la... en aquel entonces el presidente de la AMIA era el señor Abraham Caúl y ahora el señor Sbar, que continúa con esa trayectoria la repetición constante de este homenaje que se hace una vez por año y que tiene que ver con el lugar que ocupa el desaparecido en la sociedad argentina. Y esto es lo que nos interesa rescatar. Y acá el conjunto de gente que viene y la dedicación que le estamos dando es lo que me parece que se ha clarificado de esa manera. Es un placer recibir en AMIA a León Gieco, un artista que siempre está comprometido con los derechos humanos, con la memoria. León, bienvenido antes que nada a esta institución. ¿Y qué significa estar hoy presente aquí en el decimoquinto acto en homenaje a los desaparecidos judíos? Bueno, es muy significativo para mí, es un honor también que me viene a dar una distinción por lo que decís. Y además yo estuve en el primer acto que se hizo por los desaparecidos judíos aquí en Argentina. Y gracias a Dios hubo continuidad hasta el día de hoy que fui nuevamente invitado. Y además soy uno de los que con Mercedes Sosa y con Víctor Heredia fuimos los que plantamos un árbol en el Bosque de la Memoria en Israel por los chicos desaparecidos judíos acá en Argentina. Yo acabo de estar en Italia, que es mi patria de origen, y tengo dos historias que demuestran que desgraciadamente estas tragedias se pueden repetir y de hecho se repiten. Mi familia se salvó viniendo a la Argentina, pero se quedó mi abuelo y terminó en Auschwitz. Le pasó a mi abuelo y le pasó a mi hija después de muchos años. Para ninguno de los dos hay tumbas. Esto demuestra cómo se repiten las historias. Para que no se repita nunca más hace falta mucho coraje, hace falta nunca más el silencio y que cada uno, cada uno de los ciudadanos de cualquier edad se tome la responsabilidad y el compromiso de hacer algo cuando aparecen los primeros síntomas de la repetición de la historia. Hacemos una pausa muy breve, en un ratito seguimos con Mayalom Amia, con la receta de Nelson, seguimos reflexionando sobre Hanukkah, que ya comienza nada más, así que no se vayan, quédense. Ni morimos por ganar, más bien estamos vivos por andar, esperando la piel nueva desde el sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo, por el camino anda lo que pasó. Ya es normal ver chicos sin zapatos, buscando comida en la basura Y es una postal, la puerta de la iglesia, de esa madre con su criatura Mientras esto pase no habrá gloria, es arena que se escapa de los dedos Seguimos con más Yalom Amia, en esta mañana de domingo, muy poquitas horas de que comience Hanukkah y por eso estamos acá dialogando con el Rab Yacar, gracias por haber venido aquí al programa esta mañana y le queremos pedir un mensaje final, ¿cuál es la reflexión acerca de Hanukkah? Un mensaje, se puede dar el mensaje por intermedio del aceite, dijimos que se enciende con aceite El aceite se llama en hebreo Shemen, que es HaShemen, el Shemen que tiene las mismas letras que Haneshama, que es el alma ¿Qué es lo que buscamos de la luminaria? Se busca el alma de cada uno judío, se busca a uno mismo En esa vela nos tenemos que encontrar, tenemos que vernos a nosotros Tenemos que ver qué podemos difundir Y esto es, vuelvo y repito, Hanukkah es el mensaje de la educación El mensaje de que podemos, de que no hay que quedarse en nada Y este es el aceite También se busca la persona Si hacemos los números, el primer día, uno, dos, tres Así vamos a llegar a que vamos a encender 44 velas Más una, que es la que enciende, son 45 En la numerología, hay mucha gente que le gusta mucho numerología Que lo llaman Kabbalah, yo no lo llamo Kabbalah, sino es numerología Dice que mataría 45, es la palabra Adam Adam, Adam es la persona ¿Qué buscamos en la vela? Se busca uno mismo, se busca ser persona Se busca ser humano, se busca valores Y estos son los valores que da la vela judía Y la vela siempre, porque se enciende una vela Por lo menos los sefaradímen encendemos en el día del Brit Milá, cuando nace Se encienden velas en algunas costumbres en el día del casamiento Y se encienden velas todos los Shabbat, donde traemos la vida También se encienden velas después que la persona se va de este mundo Es que lo que se busca es la leyama Y como el aceite siempre va para arriba Buscamos elevarnos, crecer Ir para arriba, no quedarse en nada Elevémosnos a toda la comunidad A toda la comunidad judía, a toda la comunidad argentina Hoy van a ver por todos lados La januquia que prende Lubavitch Habat Que ya es algo público Entonces que es, difundamos Difundamos los valores Difundamos lo que es el ser humano Y ahí vamos a poder llegar a todo Gracias por invitarme Gracias por estar siempre en, como dije recién Hanukkah Hanukkah es el AMIA que está mostrando al público Está mostrando a la Argentina y al mundo Lo que significan los valores judaicos Gracias a usted por estar con nosotros en este programa Muy lindo mensaje tiene Hanukkah Y hablando de mensajes, Agustín Bueno, la verdad Todo lo que trajiste de Israel Fue súper positivo La agenda muy cargada Pero tu viaje continuó Estuviste también en París, en Francia Primero en Portugal Mirá, me hace acordar lo que Raúl decía Tan inspirador En Portugal Hay que visitar Portugal Yo tuve esta oportunidad Invitado por el Ministerio de Turismo de Portugal Que intenta difundir en el mundo Especialmente invitar una cantidad importante De dirigentes brasileños Claro, la relación de Brasil con Portugal es directa Algunos personales de Estados Unidos y de Canadá Y nos querían mostrar la herencia judía de Portugal Que se cortó hace 500 años Pero hay una vuelta de Portugal A revalorizar lo que significó la presencia de los judíos en Portugal Hasta el año 1506 Ocho años después de la expulsión Un poco más, perdón Desde 1492 Que fue la expulsión de los judíos de España Muchos fueron hacia Portugal El rey de Portugal en aquel momento Hizo un pseudo-bautismo De todos los judíos que habían venido Porque quería conservarlos dentro del reino Pero en el 1506 Hubo una masacre gigantesca En Lisboa Ahí hay una estrella Que muestra el recordatorio de la plaza En donde ocurrió esa masacre masiva Donde miles de judíos A la salida de la iglesia Iban a la iglesia Los llamados marranos Nombre feo Pero que es con el que se conoció a los judíos Que practicaban el judaísmo ocultos Y para afuera Iban a la iglesia Hacían vida de cristianos Porque si no Iban a ser asesinados por la Inquisición Así permanecieron ocultos Especialmente en una comunidad En el pueblo de Belmonte En el norte En las montañas Donde durante 500 años Siguió habiendo vida judía Transmitido de mano en mano Por las mujeres Las madres transmitían a sus hijas Durante 5 siglos Tradiciones mínimas Básicas del judaísmo Como prender las velas de Shabbat En unas pequeñas latitas Ahí se puede ver también una foto De un matrimonio Donde las mujeres Hay montones de fotos Donde muestran historias De las mujeres Ellas eran las que llevaban La antorcha y el legado De la vida judía A través de cosas muy básicas Como la vela de Shabbat El hecho de mantener prendidas Toda la semana Las velas de Shabbat Durante 500 años Salieron un poquito a la luz En los años 20 Cuando vino enseguida La dictadura de Olivera Salazar Que era aliado de Franco Y después tuvo cierta simpatía No total con Hitler Volvieron al ocultamiento Y cuando terminó La segunda guerra mundial Permanecieron ocultos Porque creían Que eran los últimos judíos Que quedaban en el mundo Y recién en la década del 80 Hace 30 años Empezaron a salir abiertamente Estuve en esa sinagoga De Belmonte Recorriendo las casas También hay fotos Ahí se pueden ver Imágenes y filmaciones De ese pueblito increíble Estuvimos en Lisboa En Oporto Donde hay comunidades Que están floreciendo nuevamente Portugal abrió Un proceso muy amplio De reconocer Nacionalidad portuguesa A los judíos De origen sefaradí Que pueden probar Con algún antecedente Que tienen raíces En España O en Portugal Se sabe Ya han dado 5.000 pasaportes De ciudadanía portuguesa Tienen más de 20.000 en trámite También lo hizo España Lo está haciendo El Reino de España Los portugueses Que compiten mucho Con los españoles Se aprecian de que ellos Lo hacen más fácil El trámite También vale la información Para judíos Que nos están mirando Que tienen antecedentes Españoles o portugueses Que pueden tramitar esto En el consulado O en la embajada de Portugal En Argentina Hay un gran interés Y una gran valorización De parte del Estado De Portugal De apenados Por esta Esta historia trágica A la que le asignan Buena parte De su trágica Trayectoria Digamos Ellos creen Que Portugal Tuvo muchos problemas Después que los judíos Salieron Y están convencidos Que la vuelta De los judíos A Portugal Les va a traer Prosperidad y bendición Y bueno Esto fue Nos invitaron A recorrer Coimbra La Universidad Histórica De Coimbra Donde tienen ejemplares Del Tanaj De la Biblia Completa De la Edad Media Increíbles Manuscritos Que sacaron Y nos pusieron a disposición Hasta para tocar Ilustrados Joyas De la biblioteca Bueno Esto que decía Agustín Esta red de juderías De Portugal La podemos conocer Todos los que tengamos La posibilidad Digo Es una invitación Que recibiste Justo con otros Líderes Especialmente Decías de Brasil Pero bueno Al igual que la red De juderías De España Es una posibilidad Que tenemos Para ver Esta herencia Como vos la llamabas También Una herencia Maravillosa Histórica Muy inspirador También hay muchísimo Material en internet Que se puede buscar Han puesto a disposición Todo eso Y luego Estuve en París En la asamblea Del Congreso Judio Mundial Del que AMIA Es parte En una reunión Sumamente interesante Principalmente se desarrolló En la sede De la UNESCO Que hoy está presidida Allí tenemos también Información gráfica Por Odria Zulay Que es una joven Mujer brillante Intelectual Judía Que está dando un giro En la UNESCO Que había tomado Un sesgo Antisionista Antisraelí Muy preocupante Casi antisemita Y ella Tomó Todo el coraje Desde que asumió La UNESCO De dar un giro Muy importante Y puso En el centro De la agenda De la UNESCO La lucha Contra el antisemitismo En Europa Que es una gran preocupación Jeremy Corbyn El líder laborista En Inglaterra Los sucesos De violencia En Francia En toda Francia En Hungría En Alemania En toda Europa Está habiendo una ola De nuevo antisemitismo Que gracias a Dios En esta agencia Tan importante De las Naciones Unidas Lo están tomando Y junto con el Congreso Judío Mundial Presentaron un nuevo sitio De internet Y varias herramientas Para educar Especialmente A la población europea Sobre el antisemitismo Y lo que ocurrió En la Shoah Para que jamás Nunca Dios permita Vuelva a ocurrir Nada semejante Ni nada Que sea un poquito Parecido A ese odio Tremendo Que se desató Contra las poblaciones Judías de Europa Bueno, en primer lugar Gracias Por haber venido Rabino Gracias a ustedes Vamos a seguir hablando Gracias por contarnos Todo lo que De los viajes Vamos a seguir hablando Sobre educación Porque es figura central En AMIA Así que seguramente Vamos a seguir hablando Gracias Buenos días Buenas tardes Y nosotros seguimos hablando Sobre Hanukkah Porque Ari nos había planteado Una sorpresa muy especial Que tiene que ver con Hanukkah Así es A ver, primero En la fiesta de Hanukkah La historia La pelea Griegos Contra los macabeos Victoria de pocos Contra muchos O sea Hay muchos mensajes Pero el milagro que recordamos Es el aceite ¿Por qué recordamos El milagro del aceite? El milagro relacionado con la luz Básicamente Imaginémonos Nosotros tenemos un ambiente Muy grande Lleno de oscuridad ¿Cómo hago para sacar Esa oscuridad De ese ambiente? ¿Puedo agarrar Intentar sacar la oscuridad Para afuera? Obviamente que no Ahora si prende una vela El cuarto se va a iluminar Y la oscuridad Se va a disipar sola Esa es la idea La luz representa los valores Representa el conocimiento Representa el saber Un poquito de claridad Un poco de ejemplo Un poco de conocimientos Llevados a la práctica Eso saca todos los prejuicios Todas las barreras Hace pocos días atrás La Organización para Juventud Menor Organizó un partido Por la paz De la cofraternidad Con jóvenes de Senegal Hoy en día sabemos Que muchas veces Es tapa de diarios Conflictos internos Y después de esa experiencia Que viven estos jóvenes Ven que somos iguales Que el factor común Es mucho mayor Que las diferencias Y en eso hay que profundizar Ahora La fiesta de Januca Es prender velas Prender candelabros Prender con aceite Y justamente Cómo es la Januca Que se utiliza Depende de cada uno El arte Es muy grande Muy hermoso Y justamente Estuvimos haciendo Una recorrida Artística Visitando a dos Personas muy especiales Que desde su corazón Nos mostraron Estas obras de arte Que hacen ellos A ver Vamos a ver entonces Esta Januca Hola amigos de Yalom Amia ¿Cómo están? Estamos acá en Villacrespo Recorriendo las casas De artistas Que están preparando Algo muy especial Para Januca Vamos a ver A la primera De ellas Hola Viviana ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos Contanos un poco ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Yo hago todo tipo De productos decorativos Y artísticos Pero tengo una línea Muy fuerte para mí Que es toda la línea Judaica y espiritual ¿Cómo logramos? Acá veo Januca Realmente muy hermosas ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cómo funciona Ese proceso de la creación? ¿Hacés algún boceto Algo previo? ¿Cómo funciona? Hay mucho De lo que uno ve En lo cotidiano Uno no se da cuenta Como la creatividad Se nutre De cosas quizás Muy sencillitas Que tenés alrededor Y con eso Vas a armar El vidrio Tiene una característica Muy linda Que tiene que ver Con la luz De cómo deja pasar La luz Cómo transforma La luz Cuando pasa A través de él Con lo cual Cada objeto Puesto en distintos lugares Va a tener Otras formas Y va a generar Otras historias ¿Por qué objetos judaicos? Y estos objetos Hablan Lo que uno hace Habla de uno Y estos objetos Hablan de mí Me gusta Me gusta Todo lo espiritual Muchísimas gracias Por recibirnos Hermosos Todos estos artistas Hola Mariana Bienvenida A Yalomamia Contanos ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Hola ¿Cómo estás? Bueno Yo soy diseñadora Y me dedico a hacer Artesanías judaicas Para todos los Javim Que son las fiestas En esta oportunidad Estuvimos haciendo Hanukyot Y velas de Hanukyot Y velas de Hanukyot Que ya estaba por llegar ¿Qué técnica utilizás Para hacer este tipo De productos? Bueno Nosotros Hacemos muchas técnicas Particularmente En la Hanukyot Hacemos técnica De vitrofusión Hanukyot O a cualquier artículo En vidrio Ya cocinado Cocido En un horno De alta temperatura Que llega a 800 grados Mariana Agradecerte Por habernos recibido La verdad Todo muy hermoso Y que siga creciendo Este hermoso emprendimiento Bueno Muchas gracias a ustedes Y les quería hacer Un presente Para que le puedan Sortear Regalar Una januía De nuestra cosecha De velas Para que quien se la lleve Pueden obtener Sus velas de Hanukyot Bueno Muchas gracias Mariana Por el presente Vamos a sortearlo Vía Facebook Para todos los televidentes Gracias por recibirnos Y mostrarnos Estos artículos hermosos Que estás produciendo Bueno Muchas gracias a ustedes Después de esta recorrida Artística Por el barrio Villa Crespo Con estas artesanías De Hanukyot Volvemos al piso Muchas gracias Bueno Ari Me encantó Este recorrido Por la Hanukyot Y me encanta Tener esta Hanukyot Ahora con nosotros Acá tenemos la Hanukyot Pero por un ratito cortito Por un ratito cortito Como se ve Se puede prender Con las velitas O con vasitos especiales Para poner aceite Para poder cumplir La mitzvah El precepto De la mejor manera Y al igual que Como hicimos con el Shofar Que tuvo Cientos y miles De inscriptos Para participar Y tiene un nuevo dueño Alguien lo está disfrutando En su casa Queremos que también Esta Hanukyot Esté en la casa De algunos de ustedes Así que Simplemente Tienen que escribir Al Facebook De Shalom Amia Y decir Quiero la Hanukyot Quiero la Hanukyot Quiero la vela Quiero todo el combo Lo que yo quiera El combo completo Bueno y después Lo vamos a sortear Hermosa Es preciosa Así que les agradecemos A las autoras A las artistas De esta Hanukyot Mariana la verdad Que nos dio Con gusto Con corazón Así que Agradecer también A ambas Que se coparon Participar Y mostrar su taller La cocina De ellas Como artistas Que es algo tan lindo Y tan hermoso Bueno esperamos entonces Los mensajes de todos ustedes En el Facebook Para decir Simplemente Quiero la Hanukyot Y vamos ahora A ver esta receta Nelson Que nos dejaste Con las ganas Con esta decoración Bueno estoy haciendo Unas más sencillas Primero tenemos que hacer Una masa Con la levadura Con el huevo Con la harina Por supuesto El aceite Azúcar Y la estiramos Una vez que levó Entonces Una vez que la estiramos Vamos a cortar La estiramos Que no quede muy finita Aproximadamente Del espesor De un dedo Necesitamos Una cacerola Con abundante aceite Es importante Que floten adentro Y también Es súper importante Que el aceite No esté muy caliente Porque si el aceite Está muy caliente Se doran por fuera Y no se cocinan Por dentro Ah mirá que buen dato Es muy importante Que esté más o menos 150 grados Que es Una temperatura moderada No muy caliente No como para hacer Papas fritas Porque van a quedar crudas Claro Entonces Las freímos Y las doramos Primero de un lado Después las damos vuelta Y las doramos De otro lado Y las sacamos Sobre papel absorbente Como puse acá Y después Antes de servir Le espolvoreamos Abundante Abundante Azúcar impalpable Mirá que bien Que se ve Que apetitoso Que tentador Esta es la versión Tradicional Con azúcar Impalpable También se las puede Rellenar Con algún dulce Alguna mermelada Y después Tenemos la versión Más moderna Que es con esto Que hoy en día En Israel Lo hacen Hasta lo decoran Con merengue Con glacé Le ponen Trocitos de chocolate Es impresionante La variedad Que hay hoy en día Me encantó Bueno Mirá como se están Inflando Ya la masa Está elevada Pero termina De elevar Acá adentro Es importante Que el aceite No esté muy caliente Como comenté recién Se van a dorar Por fuera Y van a caer Crudas por dentro En un ratito Entonces Nelson La receta Y en un ratito Los probamos También acá Vamos a probar Que están muy 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 sabrosos Yo quiero las estrellitas Así que Ese tiene mi nombre Tiene mi nombre Hacemos una pausa Y enseguida Volvemos con más A la mami Ese me encanta Eso Seguimos en esta mañana De domingo Con más Yalomamia Y Nati Nos habías contado Que estuviste En el Senado De la Nación Con una distinción Muy especial Si exactamente Como decís vos Fue una distinción Una mención De honor Al Rabino Fischel Schlagen Y la mención Como decíamos De honor Se llama Domingo Faustino Sarmiento Es por todas Las contribuciones Académicas Que el Rabino Hace a la sociedad Argentina Un premio Y una distinción Muy importante Muy importante Bueno Vamos a verlo Muy buenos días Yalomamia Nos encontramos En el Senado Porque en minutos Nada más Se va a estar homenajeando Al Rabino Fernando Schlagen Acompáñenme Porque va a ser Una emoción Compartir con él Este homenaje Se hace entrega La mención De honor Senador Domingo Faustino Sarmiento Al Rabino Doctor Fischel Schlagen María Cristina Fiore Es una de las que participó Es una senadora De la nación Y una de las que participó En la elección De darle la mención De honor Al Rabino Fernando Schlagen Bueno Primero que nada Me gustaría saber Cómo fue el proceso De selección Sí, con todo gusto Bueno, es una iniciativa Que tenemos Con la senadora Belén Tapia En función No solamente De la prolífica labor Del Rabino Sino fundamentalmente Porque estamos Absolutamente convencidas De la necesidad De determinados Trabajos conjuntos Es decir Nuestro país Es un país De antinomias Y me parece Que es momento De empezar A hacer hincapié En aquellas cosas Que nos unen En lugar de enfatizar Las que nos separan Y nos pareció Muy importante Su ponencia Y su participación Cuando Debatimos el tema Del aborto En el Senado De la Nación Además es la primera vez Que un Rabino Va a ser Distinguido Con este Con este homenaje Que además Es bueno decirlo También Hay toda una comisión Evaluadora Es decir Dos senadoras Tuvimos la iniciativa Pero es toda una comisión La que evalúa El currículum vitae Y las cualidades De las personas Propuestas Ya que Son gente Muy destacada En el ámbito De la ciencia Del arte Del deporte Y evidentemente El Rabino Tiene méritos Más que suficiente Además su labor Sumamente Prolífica Ha sido Objeto De esta distinción Ha aprobado Obviamente Inmediatamente Casi su postulación Esta mención Es por tus Contribuciones Académicas A la sociedad Argentina Bueno ¿Qué significa Para vos Y para la comunidad Judía Estar recibiendo Esta mención La mención De honor Senador Domingo Faustino Sarmiento Es Un premio Que se da A las personas Físicas O A las personas Jurídicas Por la contribución A la sociedad En varias áreas En este caso Es a los aportes Académicos Pero sobre todo En materia Bioética Como Investigador En bioética Desde la particularidad Judía A la sociedad En su conjunto Con lo cual La verdad Que es Un orgullo Para mí Y Lo mejor Es que Ayuda A que la comunidad Judía Esté siempre Bien Y positivamente Este Digamos Mencionada En la sociedad General Bueno Muchas gracias Felicidades Y gracias Por representarnos A todos nosotros No Muchas gracias A ustedes Por haber venido Gracias Gracias Bueno Estamos llegando Al final Del programa De hoy De Jalomamia Pero no nos vamos A despedir Sin antes conocer La receta De la subgenio Tradicional Para esta festividad De Januka Ya esta misma noche Que belleza Como se ve Ya esta misma noche Podemos Hacerla Vamos a utilizar 500 gramos De harina Mezclada con las 5 cucharadas De azúcar Vamos a ponerle También 50 centímetros Cúbicos De aceite Vamos a ponerle Vainilla Los dos huevos Bueno El azúcar Lo dije Lo vamos a unir Todo con el agua Y después Para freír Abundante aceite Y si quieren Espolvorearlo Con azúcar impalpable O con mermelada Lo pincelamos Y ahí pegamos Todos estos confites Que queda muy atractivo Sobre todo Para los niños Y para nosotros También Ya podemos probar Acá tenemos Para todos nosotros Se le puede poner relleno También También Comenté Que hay familias Que acostumbran A rellenarlas Si quieren Pueden hacer un tajito Y rellenar Con cualquier dulce Mermelada Con dulce de leche Por supuesto Y lo único Que nos falta Es Momento 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 Como lo único Que nos falta Y ya empezó A repartir Nelson No, no, no Déjenme primero Decirles que Este miércoles 5 de diciembre Están todos invitados A la Plaza República Oriental Del Uruguay Porque allí Se va a hacer La gran celebración De Hanukkah Que es esta fiesta De la que estuvimos hablando Y reflexionando Durante todo el programa De hoy Así que El miércoles Este miércoles 5 de diciembre A partir de las 8 de la noche Todos absolutamente invitados Yo voy segura Seguro Yo voy segura Déjenme también recordar Que tienen que escribir Al Facebook De Yalomamia Y decir simplemente Quiero mi Hanukkah Quiero la Hanukkah Quiero esa Hanukkah Como ustedes quieran Pero tienen que decirnos Que la quieren Así la vamos a sortear Entre todos Nuestros amigos Que escriban En el Facebook Ustedes también pueden escribir Sí Vamos a escribir Recordar entonces Que la fiesta de Hanukkah Empieza a celebrarse Hoy a la noche A partir de las 8 y media 8 y 35 de la noche Ya a partir de su horario Se puede cada casa Prender su candelabro Cada casa Prender su Hanukkah El que pueda comprar El candelabro Tener Bárbaro Y el que pueda hacer Con velitas chiquitas También todo sirve Para prender La Hanukkah Y cumplir con esta Mitzvah especial Se une toda la familia A la luz de las velas Y disfrutar de este momento Para pasar en familia Es una de las fiestas Que más me gusta Hanukkah Me acuerdo en la primaria Jugando con la perinola Y aparte Todos los años Encender la Hanukkah El ritual de las velas Es hermoso Bueno Bueno Los dejamos entonces Obviamente el próximo domingo Vamos a hacer Van a conocer El afortunado Que se va a llevar Esta Hanukkah preciosa Les agradecemos Como siempre Haber estado con nosotros aquí Este domingo Nos reencontramos El próximo domingo A partir de las 10 de la mañana Vamos a ir Entonces cada uno ya sabe ¿Cuál es la...? Nelson me dijo que estará parada Solamente quiero el azul Yo también Bueno Hay dos azules Bueno Nos vamos Muchísimas gracias Por habernos acompañado Nos reencontramos El próximo domingo A las 10 Quédense en la pantalla De la televisión pública Chao Gracias La memoria de la historia La memoria despierta para mí A las puestos dormidos De volar y cantir Libre como el viento Los desaparecidos Los desaparecidos que se buscan Con el color de sus nacimientos De la muerte y cantar El mar de la abundancia que se junta De la abundancia que se junta El mar trato con su mal recuerdo Todo está clavado en la memoria Espina de la vida y de la historia Dos mil no comerían por un año Con lo que cuesta un minuto militar Cuántos de cabrón de seis cabos Por el precio de una bomba al mar Todo está clavado en la memoria